Tiene la muerte en los cielos Mis llamativos colores El dame un beso, pelona Caldo o herfano de amores El mundo es una aredita Y el sol es otra chispita Y a mi me encuentra el tomando Con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte Más le temo a la vida Nada cuesta morirse Cuando el alma es herida Dicen que van a asustarme Llevándome a su presencia Si estás durmiendo en mi vida Es natural si despiertas Se va la muerte Cantando Por entre las nopaleras ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o no me llevas? ¿En qué quedamos, pelona? ¿En qué quedamos, pelona? Gracias por ver el video.